hola amigos que tal los saluda Hernán Hernández quiero enviar un saludo al DJ Toti de parte de este servidor sabor malapártate de mi ya no te quiero en mi camino malame y si te sufrí pronto tendrás tu castigo malapártate de mi ya no te quiero en mi camino malame y si te sufrí pronto tendrás tu castigo y cuando llegue la noche sola tu estarás y cuando llegue la noche sola tu estarás mis sentimientos por ti ya no existirán mis sentimientos por ti ya no existirán malapártate de mi ya no te quiero en mi camino malame y si te sufrí pronto tendrás tu castigo Colombia la chica de mi la chica de mi la chica de mi Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Malas, malas, fuiste malas, 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 malas